¿Qué pasa, colegias frikis? Bienvenidos a la tercera guía de cómo conseguir todas las gemas y objetivos secretos de cada nivel en Captain Trove Treasure Tracker. Hoy os voy a enseñar cómo completar al 100% el tercer capítulo del primer libro titulado El Nido Gigante no Aparece. ¡Empecemos! El primer nivel de este capítulo, el nivel 11, se llama La Isla de las Pirañas Reptantes. La primera gema la tendremos literalmente delante de nuestros narices nada más empezar la fase y para encontrarla solo tendremos que girar la cámara para encontrar la entrada a la cueva que nos guiará hasta ella. Para la siguiente gema tendremos que subir por la rampa al segundo piso y después darle la vuelta completamente a la cámara, tirarnos al agua, esperar hasta que vuelva la piraña a su nido y después salir corriendo para que no nos muerda el culo. La última gema la encontraremos tras cruzar el puente de madera, se derrumbará y nos abrirá acceso a una zona nueva en la cual encontraremos la última gema dentro de una de esas plantas que tendremos que levantar de la tierra. Tras pasarnos el nivel por primera vez se desbloqueará el objetivo secreto de conseguir 70 monedas, así que como siempre digo, exploren todo, maten todo lo que puedan, recojan todas las plantas que puedan y buscan esas moneditas invisibles. El nivel 12 de la pecera tropical puede ser algo complicado pero no os preocupéis, para eso estoy aquí. La primera gema la encontraremos en un cachito de hierba sumergido bajo el agua, simplemente acordaros de esquivar esos peces. Para alcanzar la segunda gema bajo el agua tendremos que subir la superficie, intentar cruzar este puente para que se hunden las escaleras y después tirarnos al agua para poder subir esas mismas escaleras que se han caído y llegar a la plataforma que antes era inalcanzable para llegar a la segunda gema. Desde cualquiera de las plataformas flotantes podremos cruzar, tirarnos al centro, activar la manivela en este bloque que subirá flotando y podremos llegar a la tercera gema. El objetivo secreto de este nivel es encontrar el champiñón dorado y la verdad es que me comí un poco la cabeza con este. Una vez que levantemos esta plataforma, nos tiraremos al agua, meteremos el zoom con la ayuda de la cámara e iremos investigando por la arena hasta que vemos un cachito que brille y el mando empieza a vibrar. Rebuscamos como siempre y ahí estará el champiñón dorado. La última fase de este capítulo, el nivel 13, a cañonazos por la jungla, es una de mis fases favoritas de este capítulo definitivamente. La primera gema que encontraremos es en realidad la última del nivel y para ello tendremos que entrar por esta entrada y encontraremos un tubo que nos llevará en modo antigravedad debajo del nivel y como ya podéis ver, la gema la tiene el topo que nos la dará nada más desenterrarle. La segunda gema con la que nos toparemos, o en este caso el primero del nivel, está escondido en ese arbusto solitario, eso sí, tened cuidado con el maldito pájaro. La última gema es la más visible de todas y para ello tendremos que utilizar el cañón de nabos y apuntar para conseguirlo. El objetivo secreto del nivel es disparar el cañón una única vez y para conseguirlo solo tendremos que romper el bloque que nos bloquea el paso a la estrella final. Eso sí, no utilizar el cañón para destrozar a los enemigos implica que nos va a ser más difícil subir ahí que de costumbre. Con todo eso hecho tendréis completado al 100% el tercer capítulo del primer libro del Captain Toad, Treasure Tracker, y nos veremos en el cuarto capítulo en marcha Capitán Toad. Como siempre, espero que os haya gustado y revienden eso cuando no tenéis un like y de resto nos vemos en el siguiente capítulo. Soy Entra, The Generation Freaky. ¡Chao!